Esta es la lombriz roja californiana, la encargada de producir en el humus de lombriz. Un abono que sale de los restos vegetales que producen los invernaderos. Por primera vez en España, una planta de gestión de residuos agrícolas se dedica a transformarlos en abono a través de lombrices, cerrando así su ciclo de reciclaje. Hasta ahora su gestión finalizaba en su conversión en compost, pero una empresa almeriense ha dado un paso más allá. El compost se aplica como alimento para las lombrices y las lombrices a su vez, con su aparato digestivo, excrementan y forman lo que es el humus de lombriz. Un proceso que tarda ocho meses. Con el abono resultante se producen varios productos para las plantas, como enraizantes. Una vez que estos productos se aplican ya, pues cerraríamos el ciclo para ser respetuosos con el medio ambiente y no causar ningún daño ambiental, ya que de un problema creamos grandes soluciones. Un servicio gratuito para los agricultores que pone fin al mayor problema del cultivo bajo plástico. El reciclaje de todos los residuos nos sale absolutamente gratuito. Nosotros solamente tenemos que pagar por el transporte de los residuos hasta la planta de reciclaje. El resto de la gestión se paga con la venta del propio producto. En la actualidad esta empresa almeriense gestiona los residuos de 300 hectáreas de invernadero. Cada una genera 50 toneladas al año. El siguiente paso será poder ofrecer este servicio a más agricultores y seguir creando nuevos productos a partir del humus de lombriz, para lo que cuenta con la colaboración de la Universidad de Almería.